Me parece evidente que la intención de este gobierno es apuntarse como un logro del gobierno este esfuerzo que se está haciendo para la inversión en contar con la vacuna oportunamente y en número suficiente para la población. Y no es así, en realidad es una acción de la sociedad organizada de este país que ante la omisión del propio gobierno invierte, se compromete y participa en beneficio del resto de la población. Creo que en este caso queda más que evidente que ha sido la sociedad civil organizada quien se ha comprometido en conseguir esta vacuna lo más pronto posible, en las mejores condiciones. Y evidentemente, bueno, pues el gobierno pretenderá ponerse este avance, esta acción como una medalla cuando pues simple y sencillamente no le corresponde y ha sido la sociedad en este país quien está dando la respuesta. Efectivamente, ante la inacción del gobierno la sociedad está reaccionando y es algo que nos da muchísimo gusto.